Hola a todos y bienvenido a Le Coffre a Alexan. Les doy las gracias a todos por la audiencia. Y si les gustan los videos, que les den un like. Y hoy día vamos a continuar entonces con la segunda parte de este diagrama. Lo dejo entonces con esta explicación. Bueno, vamos a continuar haciendo este círculo o este lema. Entonces, ahora voy a hacer estos medios. Y tengo que tejer todavía dos cordillas más sin cambiar los puntos de color. O sea, dejo los negros negros y los amarillos amarillos. Lo más importante es que no se les olvide hacer el fruto de lana, porque si no se separa el tejido. Y si me lo salto en uno, me va a quedar un orificio. Gracias. 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 Y en la corrida por el cerebro, no cambiamos el color de los puntos. Seguimos tejiendo los negros negros y los amarillos amarillos. Solamente cambiamos corrida por negros y solo corresponden a las corridas por el derecho. Gracias. Y aquí vamos a tejer. Y aquí vamos a tejer un punto más en color negro. Entonces, solamente vamos a tejer ocho puntos en color amarillo. Porque al otro lado también me tengo que rozar un punto amarillo. Y tejerlo en negro. Y seguimos tejiendo toda la corrida en color negro. Y aquí vamos a tejer. Gracias. Aquí no cambiamos el color de la lana en los puntos, los mantenemos exactamente iguales. Ahora vamos a tejer dos puntos más en color negro. Y tejemos cuatro puntos en color amarillo. Y ahí me quedarían dos puntos amarillos que los tengo que tejer en color negro. Y terminamos la corría con lana negra. Aquí nos quedó formado este círculo o este lunar y grande. Gracias. 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 Dice Un Lunar. Espero que les haya gustado, si les gustó le dan un like y los invito a todos a suscribirse a este canal y los que quieran colaborar con el canal lo pueden hacer a través de Patreon con una membresía por dos dólares mensuales y eso les va a dar derecho a bajar todos los archivos que yo suba eh van a ser descargables los archivos de diagrama de cómo hacer un punto, son varios archivos bueno, nos vemos entonces en la tercera parte de este diagrama chao